La migración de con nacionales hacia Estados Unidos tiene una larga historia en la vida socioeconómica de México. En los últimos años, el gobierno estadounidense ha incrementado su discurso negativo y ha ejecutado acciones que amenazan la permanencia de personas con varias décadas de vida y trabajo en ese país. Como institución pública en la UAP, estamos conscientes de nuestro compromiso ante la posibilidad del retorno forzado, expresó el vicerector de investigación y estudios de posgrado, Ignacio Martínez Laguna, al inaugurar el conversatorio de curso-taller Migración de Retorno, Lengua, Identidad y Acceso a la Educación. Al inicio de estos paneles, organizados por el Centro de Educación Internacional de la UAP, en colaboración con la Universidad de Harvard en Estados Unidos y el Seminario Universitario sobre Estudios de Discurso Forense de la UNAM, Martínez Laguna externó su preocupación por los jóvenes que emigraron desde su niñez al país vecino. Han crecido y están actualmente cursando estudios de nivel medio superior y superior, una población que consideró en especial riesgo. La coordinadora del Centro de Educación Internacional Graciela Montesmiro enlistó las acciones que la UAP ha emprendido al respecto, como la revisión de los reglamentos para facilitar el ingreso de los jóvenes migrantes, reuniones con instancias de gobierno para ayudar a que comprueben de forma más sencilla su identidad como mexicanos, programas de reinserción y apoyos para el examen de admisión. Informo para desde Puebla, Grace Martínez.